Hay varias cosas que nuestra empresa puede hacer para contribuir a la economía sostenible. Para empezar, y lo más importante es que haya un compromiso por parte de la dirección de la empresa y que esto se traslade al resto de áreas. Hay que recordar que ser sostenible es ser rentable. Luego también se pueden, aunque lo habitual es contar con asesoría especializada, se pueden hacer una serie de cosas sencillas, fáciles de implantar, como por ejemplo sustituir las bombillas tradicionales por LED, también organizar programas de formación, de educación para que la gente reduzca su consumo de energía. También es oportuno mirar a algunos apoyos por parte del gobierno, como puede ser DNP o Ministerio de Medio Ambiente, para ver si hay subvenciones para sustituir algunas de las tecnologías contaminantes, como pueden ser las calderas. También otra cosa que podemos hacer es acercarnos a alguna universidad para ver si ellos están trabajando en alguna tecnología que nos puede ayudar a reutilizar algunos de los residuos que estamos produciendo en nuestros procesos. Y finalmente, si estamos en un entorno donde existan varias empresas de distinta actividad económica, podemos hablar con ellas y crear un consorcio para que algunos de los residuos que nosotros producimos se conviertan en insumos para ellas, algo que se conoce como sindiosis industrial.